Esta próxima que voy a cantar, tiene una pequeñita historia, porque esta es una canción que mi madrecita adoraba. Ella no sabía inglés, como casi ninguno que estamos aquí presentes hablamos inglés. Porque si los propios americanos saben inglés, algunos hablan con un acento de un libro, ¿verdad? Pero en realidad, ella siempre decía, yo no sé inglés, pero los americanos tienen que estudiar polígrafos, pero los americanos tienen que aprender español. Y así pasó, así pasó. Y esta canción que se llama, This is my son, que quiere decir, esta es mi canción. Pero la palabra son, suena igual parecido a hijo. S-U-N-G es son y S-U-N es hijo. Así que, ella pensaba que esta canción era la presentación de su hijo en público. Así que para ustedes, en honor a ella y a todas las madrecitas presentes, This is my son. This is my son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!